Y uno de los mencionados en la columna de Carlos Pañi es Gustavo Vera, que Carlos Pañi lo menciona como uno de los espiados por la AFI, la AFI que la conducen Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Estamos comunicados con Gustavo Vera, él es legislador porteño por Bien Común. Vera Javier Lanari, los saludo, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿lo sorprendió esto o se lo esperaba? No, 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 no me sorprendió y es más, el viernes voy a presentar una denuncia penal. No lo hago antes porque en este momento estoy en Tucumán, porque se cumple medio año de asesinato de Juan Viroche y acá estamos organizando toda una serie de actividades, pero ni bien regreso, voy a presentar la denuncia con Juan Pablo Pi y la novedad que te puedo anticipar que tengo los testigos, que pueden aportar los datos exactos de quienes son A y D, las siglas con las que aparece el informe de Pañi, las personas que me están espiando por orden de Magdalani y de la banda mafiosa del señor Jaime Chuzo, que opera allá de la Valmarina. Sí, pero ¿qué cree que quiere saber el gobierno usted? Me imagino que por su vínculo con el Papa, ¿por dónde lo atribuye usted? Mirá, claramente es una persecución política, a ver, por el lado de las propiedades, no porque no tengo ninguno, imagínate el casino, soy un legislador que dona su sueldo, activa de público, lo único que tengo es una moto 125, así que claramente mi patrimonio no es, tampoco creo que sea por mi vida acética, así que sospecho que es por su ejecución política ideológica, es más que obvio, porque he denunciado, digamos, a la LEA, a Richard, a la Funke, a el Sturzo, a Magdalani, por el envejecimiento ilícito, por lavado de dinero, bueno, por todas estas operaciones aciertas que vienen haciendo desde el origen de los tiempos, ¿no? Ahora, Vera, yo decía recién, esto es una continuación de lo mismo que ocurría con los servicios de inteligencia del kirchnerismo, ¿no? Que se dedicaban a perseguir periodistas, diputados, bueno, cualquiera que piense distinto. Sí, y más atrás también, porque vos tenés ahora a director de finanzas a la LEA, que es exactamente el mismo que era director de finanzas en la CIDE cuando se dio el escándalo de la Banelco, ¿recordarás? Sí. En la Junta de Cuarto, que fue juicio oral y donde en una situación de homaridad generalizada la justicia declaró que Fuerza Cuarto era un mitómano para poder absolver a todos los delincuentes que se llevaron a los hombres. Sí, sí. Usted ya había denunciado a Silvia Magdalani, ¿no? Por lavado de dinero. Exactamente, y había habido un dictamen preliminar de Fiscal Federal Delgado, indicando que se tenía que investigar y que era bastante razonable la denuncia, y que en tiempo de los jueces de Giorgi, muy cercano, digamos, a esos sectores, resolvió sobreseguerla sin darnos la posibilidad siquiera de ser creyente de la causa. Bera, ¿y puede decir públicamente quiénes son los observadores A y D? No, 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 lo voy a decir en la justicia. Bueno. Y voy a aportar los testigos correspondientes y va a ser una sorpresa importante para esta mafia. Bien. Esas son las cosas que somos tantos. Reiteramos, Bera, la denuncia la va a hacer el próximo viernes, ¿no? En Comodoro Pi. Exactamente, el viernes en Comodoro Pi, aporto testigos y obviamente vamos a pedir la disolución de esa juera de la denuncia. Ahora, Bera, ¿usted cree sinceramente que esto va a avanzar porque sabemos también los vínculos de los servicios de inteligencia con la justicia? Sí, sí, sé los vínculos de los servicios de inteligencia con los sectores de la justicia, que son casualmente los que nos sobreseguen, o los que son familiares, ¿no? Hay algunos que son familiares directamente. Se lo pregunto porque cuando usted denunció a Magdalani por lavado de dinero, el juez Ercolini la sobreselló enseguida. No, 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 fue el juez, sí, exactamente, el juez Ercolini. Claro. La sobreselló, sí, así es. Pero bueno, no todos los jueces tienen el mismo criterio, no todos los jueces se dejan apretar, extorsionar y subordinar por el exorcismo, y confiamos que el área más sana de la justicia a la larga se va a ignorar. Sí. ¿En qué consistía el espionaje? ¿Digamos, solamente en pincharle el teléfono o mandarle gente? ¿Cómo era? No, 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 ellos tienen equipos ya sofisticados, digamos, de última generación, con los cuales se pueden interceptar WhatsApp, mensaje de texto, teléfono, mail, contratería. Exactamente. Sí, 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 estamos hablando de espionaje general. Claro, porque usted habla muy seguido con el Papa Francisco, ¿no? Vía mail, teléfono, WhatsApp, no sé cómo se comunica, pero usted tiene diálogos frecuentes. Tiene una comunicación regular y obviamente supongo que se no ha tratado de... imagínate que lo habían enviado al Papa cuando era vergogno. Claro. Y se lo comentó al Papa, ¿sabes? Que lo estaban espiando y que probablemente alguno de los mails... ¿Y qué le dijo? Francisco, aquí le estuvo visitando una ciudad que sufrió el terremoto, así que supongo que vamos a comunicarnos en el día de hoy o mañana. Bien, bien, me imagino que estará preocupado, ¿no? Porque, a ver, a él, en definitiva, también lo estaban siguiendo a él. Ya teníamos la sospecha, ya lo habíamos hablado porque una vuelta tuvimos una comunicación y al otro día lo escuché a un periodista muy cercano al oficialismo diciendo cosas que habíamos hablado entre nosotros, con lo cual inmediatamente me di cuenta de que evidentemente nos estaban monitoreando las conversaciones. Claro, o sea que el Papa ya medio que lo sospechaba, está bien. Sí, pregúntelo a Román Lechman que debe saber del tema, porque siempre están tanto todas las cosas que hablamos con el Papa, así que... Bueno. ...es que hablar bastante, señor Román Lechman. Bueno, sí, sí, sí. Yo voy a mencionar alguna. Verá, la verdad es lamentable que estemos hablando de esto. Yo quería llamarlo, no sé, por alguna cuestión política quizás, si va a ser candidato o no, pero bueno. Podemos llamarlo política todo lo que quiera, lo que pasa es que... Sí, pero esto está antes que eso me parece, ¿no? No, sí, por supuesto, pero fíjate que no es casualidad que estemos prácticamente proscriptos de casi todos los canales de televisión. Sí. Hemos salido tres o cuatro veces en todo el año a pesar de que generamos leyes, iniciativas, denuncias todo el tiempo. Esto no es casualidad. Por último. Verá, por ejemplo, que hay un canal muy importante de aire. Sí. En este momento tiene como gerente de programación a las mangas, que era el director de Venezuela que nosotros denunciamos para la que se vea un físico. Sí, sí, sí. Podéis imaginar que en ese canal no podemos salir ni siquiera la propaganda. Verá, por último, la denuncia que va a presentar el viernes en Comodoro, ¿apunta directamente? ¿Es una denuncia penal contra Magdalani y Arribas? ¿Cómo es? Y el gobierno. Y el gobierno. A ver, la CIDE depende del gobierno. Lo que yo sepa no es un enteotártico. El presidente de la Nación tiene que estar al tanto de lo que está haciendo. O sea, usted lo va a denunciar a Macri directamente. Pero por supuesto. Obviamente, el Poder Ejecutivo está al tanto. ¿Quién es el responsable de la CIDE? O sea, la denuncia va a Macri, a Arribas y a Magdalani. Exactamente. El presidente tiene que dar explicaciones. Porque tiene que dar las pruebas. Y tiene que dar explicaciones de por qué está ordenando a explicar a los ciudadanos. Es más, a mí me llamó la atención porque me hicieron dos denuncias falsas. Una a fin de año, por supuesto, tráfico de fuego, donde me denunciaba junto con dos jueces. Y otra, que es en principio de febrero, por supuesto, un cubrimiento a los narcos, que es un disparate completo. Es una denuncia meña, que no tiene ningún tipo de sustento. Cuando todo el mundo sabe, y es de público conocimiento, que es la única organización que denuncia a Macri con nombre y apellido es la Nameda. Pero me dio la impresión de que esas denuncias falsas en realidad eran para una cuartada, para más precausas. Esto que están y llaman precausas, que son, de alguna manera, autorizaciones para poder habilitar escuchas telefónicas con un pseudo formato judicial. Claro, claro. Vera, ahora me queda claro por qué Macri, cuando nombró a Magdalena y a Rivas, hacía hincapié en que necesitaba gente de confianza al frente de la AFI, ¿no? Sí, sí. Entre otras cosas, también para investigar fundaciones de fútbol y todo lo demás. No te olvides que Rivas es una persona que se mueve con mucho fondo, digamos, entre precios de jugadores. Y bueno, evidentemente, también lo hace para fines de extorsiones personales. La verdad es que me parece horroroso todo esto, digamos, sigue funcionando esta pareja institucionalidad desde hace mucho tiempo, no solamente del gobierno actual, del anterior, del anterior y del anterior también. Pero hay que terminar con todo esto. Yo ya lo vengo mencionando hace bastante tiempo. Venimos haciendo estas denuncias mucho antes que asumiera este gobierno. Los personajes son siempre los mismos, siempre los mismos. Y bueno, es hora de alguna manera de echarlo sobre todo esto y de que realmente se disuelva toda esta cueva. Ojalá se hubiera votado lo que en su momento propuso Vélez, Cuantini y Campañolo. Y vos recordás, en aquel plan integral de seguridad, que era disolver la AFI y armar un FBI local, digamos, con fuertes control parlamentarios. Porque la verdad que esta AFI no sirve para nada. No tiene miedo, Vera, no tiene miedo, porque usted sabe que se está enfrentando a intereses muy poderosos. O sea, recién lo nombraba Vélez. Vélez se tuvo que exiliar del país por nombrar en un programa de televisión a Stiuso, por mostrar una foto, ¿no? Mira, había un monje del siglo I, eso es una anécdota que siempre recuerda el Papa, que decía que cuando el miedo golpea la puerta de tu casa y atiende la fe, nunca se entra a nadie. ¿Está claro? Sí, sí, está clarísimo. Por último, Vera, le hago una consulta porque estoy leyendo una noticia, ¿no? Que Stinfale encargó una alfombra con la cara del fiscal Delgado. La verdad, yo lo que le quiero preguntar es si el fiscal Delgado debería tener miedo por esto. Porque usted lo había denunciado hace tiempo a Stinfale. A ver, sí, obviamente, nosotros somos amigos curados en esa causa, hemos presentado un montón de testigos. Este señor es un mafioso que ha manejado todo el negocio de la venta de metas de camina, y ha liberado un montón de zonas, y nosotros también vamos a seguir, obviamente. Siente como que están gozando de una impunidad, sobre todo a través de la Cámara, concretamente, en la cual tiene un fuerte dominio la gente de su uso, pero bueno, a la larga, digamos, estos temas se van a aclarecer, y este señor va a terminar donde tiene que terminar, que se agarreja. Clarísimo. Se te pare, ¿no? Vera, gracias por estos minutos, sé que tenga usted un muy buen día. No, por favor. Era Gustavo Vera, legislador porteño por Bien Común. Gracias por ver el video.